Gracias, 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 hasta la próxima, Dios mío. Y los solteritos, vean. Soltenos arriba, la mano, sentando, 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 sentando. Vamos a ver, somos los solteros, vean. Vamos a ver, vamos a aprender esta mañana el premio, los que quieren cenulares. Vamos a aprender la luz. Todos los solteros, los que quieren luz. Eso, vamos. Eso. Eso. Eso que se suplica, a ver. Saltamos, 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 saltamos. Sí, gracias. Para todos los tiktokers. Eso, para todos los tiktokers. Vamos a ir. Y cantamos la última, y con la voz vamos. Pero tú, ¿verdad? Solterito, tú buscas mi valiente y cortina. Paísica, mi chico. Te mismo que esa purista. No me escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!